Directores de Centros Educativos de Ejorrada Extendida del Distrito del Municipio de Peralvillo realizaron un congreso donde trataron los temas de las buenas prácticas educativas y del aprovechamiento del tiempo. El INDELA Cruz nos explica. El Distrito Escolar 1705 del Municipio de Peralvillo realizó un congreso con directores que dirigen Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida con la finalidad de compartir experiencias de buenas prácticas educativas y aprovechamiento del tiempo. Este congreso distrital es muy importante porque permite que otros centros se nutran de lo que han implementado otros centros y así poder lograr mejores aprendizajes. Este congreso de buenas prácticas nos sirve para mejorar la nuestra desde nuestro centro. Asimismo el director distrital dijo que tres de los centros participantes representarán ese distrito en un congreso a nivel regional y nacional. Luego de este congreso se escogerán tres, las tres que hayan escogido, el jurado determine que son las mejores y participarán en un congreso regional también sobre buenas prácticas. Los temas los cuales se desarrolló el referido congreso fueron los concernientes a la alimentación estudiantil desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz, NCDN.